Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo programa de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Bueno, ya estamos relajados, ya estamos en el tercer capítulo de este podcast. Ya los nervios iniciales pasaron porque ya hemos visto cómo ha sido la recepción de esta segunda temporada y ya estamos súper contentos. Soy Loreto Aplestifoni, periodista de Salmonexpert. Y en los próximos minutos vamos a tener una interesante conversación con mi invitado de hoy, que les cuento, es un invitado de lujo. Bueno, como estamos acostumbrados aquí en Cinescamas. Antes de comenzar, les comento que Cinescamas está auspiciado por Land Base AQ, nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistemas de cultivos cerrados en mar. Bueno, como dije antes de la mención, hoy día tenemos un invitado de primera categoría que de seguro alguno de nuestros fieles auditores y fieles seguidores lo debe conocer. Es ingeniero en ejecución en acuicultura del Instituto Profesional de Osorno-IPO, con 35 años de experiencia en acuicultura. Experto en producción de salmonidios en sistemas de flujo abierto y recirculación, así como el manejo del área logística y operaciones. Desde hace más de 20 años se ha abocado a la especialización en el cultivo de salmones en su etapa de agua dulce y desde el 2013 a la fecha ocupa el cargo de gerente de producción de agua dulce en la compañía Salmones Austral. Por supuesto, está con nosotros Andrés Sepúlveda Cid. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido, gracias por venir a conversar con nosotros aquí en Cinescamas. Hola Loreto, buenos días. Gracias por la invitación. Muy a gusto de poder recibir este espacio, digamos, esta invitación para poder compartir mi historia. Perfecto. Gracias Andrés. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, no me había tocado la oportunidad de entrevistarte, pero ahora me saco las ganas. Ahora sí, con todo y en profundidad. Andrés, comenzaste tu carrera profesional en el área productiva de la industria en centros de cultivo de aguamar, pero luego en 1995, revisando tu currículum, te adentraste en el área de agua dulce y eso hasta ahora. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué particularidad destacaría de esta área, del área de agua dulce en esos años, cuando tú partiste? Bueno, como tú dices, yo llevaba alrededor de tres años trabajando en agua de mar, cuando recibí la invitación para sumarme al agua dulce de la compañía en ese entonces. Fue una sorpresa, no me lo esperaba. Bueno, en ese tiempo no había comunicación como hoy día. La verdad que uno estaba bastante incomunicado en relación a lo que pasaba en las empresas y me hicieron cargo del área del lago de la compañía, estoy hablando en el sector de Huillinco, en Chiloé, en una empresa que en ese entonces se llamaba Unimar. Unimar en ese entonces era la empresa más grande de China en producción de salmón y en el lago hacía las tres especies, en cuatro centros de cultivo. Hasta ese momento para mí desconocido el tema del agua dulce, pero desde ese momento en adelante me enamoré del agua dulce y yo creo que el agua dulce me eligió a mí y me llevó hacia adelante, digamos, porque... Era el destino. Era el destino, digamos, porque a través de los años me especializado, como tú bien dices, pero realmente, digamos, el dinamismo que tiene el agua dulce en general hace que uno se encante de esa área. Y como tú dices, efectivamente, el tema productivo de aquello entonces era muy básico, digamos. Ya. Eran las típicas jaulas de madera, los manejos en general se hacían todo en forma manual, no existían grandes maquinarios para las selecciones o graduaciones. La carga de los camiones para el traslado también era manual en tachos, eran pocas las empresas que tenían bombas. Ya. Así que fue todo un aprendizaje, digamos. Hoy día todo es más sencillo, hay un mejor trato hacia el pescado. También el carga de alguna forma es más fácil. Todo está más automatizado. Está todo súper automatizado a aquellas empresas que hoy día hay más facilidades para poder acceder a esa automatización. Creo que es el camino, pero en todo caso el producto que se entregaba en ese tiempo también era de buena calidad. Ya. Hay que hacer la distinción, ya. Pero en estos 30 años de experiencia, claro, uno ha visto cómo ha evolucionado la industria en tema de infraestructura, en tema de tecnología, pero también en el tema de su gente. Hoy día las empresas se preocupan mucho más de su gente que antes. Claro. Y eso es un plus que a la larga la empresa recibe de vuelta. Andrés, y específicamente en el área de agua dulce, ¿qué recuerdas tú? O sea, si tú dices en el área productiva de cultivo en el mar eran jaulas de madera. Claro. ¿Cómo eran las pisciculturas entonces? A mí en ese entonces me hicieron cargo del lago que eran jaulas. Ya, eran jaulas. Cuatro centros del lago, claro, pero las pisciculturas también eran... Yo diría que en esencia siguen siendo las mismas. Ya. Hoy día hay más sistemas de control y de automatización que la llevan a un siguiente nivel, digamos. Ya. Pero en esencia siguen siendo los mismos. Artes de cultivo, las bateas, los soul jacks que son sistemas de incubación. El agua ya sea por gravedad o a través de bombeo, básicamente en esencia es lo mismo. Ok. Pero sí hay mayor cuidado y todo esto va de la mano con la genética, digamos, con las empresas que se han dedicado a la reproducción y hoy día están entregando no el mismo producto que hace 20 años atrás. Hay un desarrollo genético importante que nos permite también adelantar los ciclos productivos. André, bueno, como te dije al comienzo, la idea es que tengamos una conversación franca que nos relejemos sobre la industria del salmón. ¿Franca, franca o no tan franca? ¿Franca o no tan franca? Está bien. Franco. Muy bien. Pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia y en base a esto, a tu experiencia, ¿cómo has visto tú que se ha desarrollado el área de agua dulce dentro de la industria del salmón? Como tú decías, en la esencia es la misma, pero ahora vemos instalaciones más grandes, más tecnología, más automatización, digamos, más control de parámetros, de agua, oxígeno, digamos, los mismos desechos de los peces. Entonces, ¿cómo ves tú este crecimiento exponencial teniendo en cuenta que el agua dulce es súper primordial, digamos, para tener un pez robusto para que luego sea trasladado al cultivo en el mar? Sí, la verdad que yo creo que las generaciones de hoy no se recuerdan este dicho, digamos, pero en aquel entonces el agua dulce era la hermana pobre de la industria. Mirá. Porque los recursos siempre estaban destinados al agua de mar y hasta el día de hoy, no sé si será hoy día prácticamente, digamos, pero hay muchas instalaciones de agua dulce que son con algunos artefactos que se dieron de baja de agua de mar, se reparan y se reutilizan. Ya, economía circular. Es sustentable, de dos formas. Pero en ese entonces, claro, se decía que era como la, entre comillas, hermana pobre, justamente por eso, pero efectivamente terminó siendo una de las áreas más relevantes para poder revertir la condición de los peces en el futuro, digamos. O sea, hoy día se piensa que el resultado de agua dulce del producto que se entrega small o post small significa, no sé, un 50% de la carrera del cultivo. Y los primeros tres meses en agua de mar son importantísimos, digamos, y son el reflejo de lo que tú hiciste y entregaste. Ya. Ahora, esta evolución que ha tenido el agua dulce en todas las compañías, yo creo que es el camino correcto, digamos. Yo conocí la recirculación en el 2005 y la verdad es que las cosas que es otro mundo, esto de poder tener los parámetros controlados. Claro. En general, hace que el welfare del pescado, el bienestar que tiene es completamente distinto, digamos. Permanecen las temperaturas controladas, no hay turbia, no hay temporales. Entonces, es todo, entre comillas, el veranito para ellos, digamos. No es que sea tan artificial, pero es como siempre estuvieran entre primavera y verano disfrutando del trópico, por así decirlo. Y esto acompañado con la tecnología, la automatización, vienen de alguna forma a sellar como complemento el buen funcionamiento de los sistemas de recirculación. Claro, y además muchas empresas, igual proveedoras, ya también se han dedicado, digamos, específicamente a eso. Digamos, ya mejorar sus productos, sus soluciones para esto, porque es visto. O sea, uno lee las noticias, cada vez más gente o más empresas están apostando por robustecer su piscicultura o de plano ya pensar en cultivo en tierra. Que finalmente la tecnología que se ocupa es como de una piscicultura. O sea, es de una piscicultura. Así es. O sea, la primera carrera o parte de la carrera se gana en el agua dulce, digamos. Si tú sales mal de ahí, seguramente el resultado va a posteriori y van a ser el reflejo de lo que tú hiciste o no hiciste antes. Claro, exacto. Y no vas a ser convocado nuevamente. Hablando deportivamente. Esto lo digo para que nos pongamos las pilas y efectivamente achiquemos las brechas que puedan existir en el cultivo, digamos, y lo hagamos de mejor forma. Exactamente. Tengo entendido que Salmones Australes está en eso, que vamos a ver más adelante de aquello. Bueno, cultivo de confianza, Andrés, es nuestra nueva sección. La idea es conocerte un poquito más del ámbito personal, más allá de lo profesional. Y como digo, en esta sección puedes responder con toda confianza porque de aquí no va a salir. No te preocupes, yo no lo voy a comentar a nadie. ¿Dónde naciste? En Los Ángeles. Los Ángeles. Angelino de corazón. Ya, pero ¿hace cuánto estás acá? Allí en el sur es más de 30 años. Ya, entonces eres por tu mente. Sí. Mira, tengo, estoy repartido. Ya. Estuve 17 años viviendo en Chiloé. Ah, perfecto. Sigo siendo angelino, digamos, pero la verdad que todas las partes me han recibido muy bien, así que donde estoy, agradezco todos los días, digamos, que me puedan soportar, Dios. Sí, va a ser bien. Perfecto. ¿Casado, hijos? Casado con Patricia hace más de 34 años. Ya. Con cuatro hijos, mi hijo mayor Matías de 34 años, la siguiente hija de 32, la que le sigue 25 años y la menor que tiene 24 años. Ahora, todos profesionales hoy día, no sé si es bueno o malo, digamos, porque igual te dice que ya estamos en destraídos, en años, digamos, pero muy bien. Pero yo creo que ahora, es como que es un momento de, ah, ya, terminé, ahora, ahora me toca a mí, quise dedicarme a mí, a mis gustos, con mi esposa. Sí. Qué bueno, pero qué bueno. ¿Y a tu esposa la conociste en Chile o acá? La conocí en la universidad. Ah, ya. Éramos amigos. Ya. Y la amistad pasó a un, ya, a un siguiente nivel. ¿Estudiabas lo mismo que tú? No, yo estudié pedagogía básica. Ya. Yo estudié agricultura. Teníamos amigos en comunes y los amigos en comunes nos hicieron el gancho para que termináramos saliendo y la verdad que debo sacarme el sombrero, digamos, porque igual en este viaje me he acompañado en todos lados. Ya. Y yo creo que gracias a eso, de alguna forma, hemos podido seguir juntos, digamos, porque la agricultura en general. Sí. En esa parte familiar es exigente también. Claro, de repente hay momentos de 24-7, de estar atento al teléfono. Así es. Demasiadas contingencias. ¿Tienes algún hobby, Andrés? De deporte, no mucho. Paseo, básicamente. Salir a pasear con la familia. Perfecto. Conocer lugares. Conocer Chile. Ya. Salir para afuera, poco, digamos, pero conocer Chile lo más que podamos. Hay lugares tan lindos en Chile que uno de repente no se da cuenta que lo tienen casi al lado. Hermoso, sí. Y hay que darse el tiempo para hacer eso. ¿Qué lectura tienes actualmente en tu velador? Tal vez no me van a creer los auditores, digamos, pero la Biblia. Yo te creo. Pero yo creo que ella me tiene a mí al lado, digamos. Ya. Es un recuerdo de mi familia. Ya. De mi madre. Así que me acompaña ahí todos los días, digamos. Yo creo que es parte de lo que fue la crianza y reflejo un poquito para tener más cerca a la vieja. Ah, perfecto. Así es. ¿Alguna película que recomendarías ver de una vez? Me encanta, me encanta el cine, la televisión, pero el cine sobre todo. Siempre voy al cine e invito a mis hijas que no son de mucho cine, pero me enganchan, digamos. Me gustan mucho todas las películas. Ya. Pero me gustan aquellas películas que nos dejan mucho, que son más entretenidas, no más. Ya, perfecto. No que son muy profundas. El cine para mí lo veo como un tema de entretención. Películas que me llamaron la atención fue Matrix. Ya. La uno, que son películas que no escuché nunca antes promover, digamos, y que realmente al verla me llamó la atención. Y otra película divertida de hoy día, me gusta Tarantino, digamos, las películas de Tarantino, pero no quiero entrar en este detalle porque también son más o menos fuertes, digamos. Pero dentro de las películas que hoy día vi fue Trenbala. Ya. También me gustó. Sí, sí, sí. Esos son el tipo de películas que me atraen, digamos, porque el cine lo tomo como un momento de distracción, digamos. Concuerdo contigo. Concuerdo contigo que el cine debe ser un momento de esparcimiento, de relajo, de entretención, de poder reírte, quizás, a llorar. No, claro. O asustarte, o así como, oh, con la acción. Y yo creo que los libros te dicen para lo más profundo. Y para el cine hay que entretenerse. Gracias. ¿Qué te motiva todos los días? Familia. La familia. O sea, no sé si se ve un poquito que estoy cargado de la familia, pero sí, la familia, digamos. No, pero por supuesto. Un hombre que sabe equilibrar la familia y el trabajo es muy valorable. De todas maneras. ¿Por qué motivo crees tú que sería recordado? Entre tus pares, entre tus colegas. A ver, por ser consecuente, por ser empático y honesto, sí. Creo que esas son algunas de las definiciones que creo que resaltan en mí, sí. Buenísimo. Honestidad, teniéndose una honestidad de esa... De ser abierto, franco, de ser derecho. Claro, porque algunos confunden la honestidad con ser, yo soy honesto y digo lo que pienso y como le caiga al resto. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué destacarías, en pocas palabras, de la industria? Yo creo que es la palabra que define a la industria en la resiliencia. Sí, creo que ha estado sometida a través del tiempo a muchos vaivénes, esta estacionalidad en los precios. Hace que las compañías estén permanentemente replanteándose y creo que esa fuerza que tienen las empresas en general y los empresarios en levantarse y seguir adelante con el tema, entendiendo que esto es cíclico, me saco el sombrero, digamos. Y si pudieras mejorar algo de la industria, de todo lo que has visto, algo que tuviera que mejorar, no que sea malo, no. Aquí todo es perfectible y creo que toda la industria se está bajando por ser cada día mejor. Pero desde tu punto de vista, ¿qué podría mejorar? Y que sea, digamos, a corto o mediano plazo. No sé si voy a ser políticamente incorrecto, digamos, pero sus leyes. Ya. Que tienen que ver, si bien en un camino paralelo con las definiciones que se toman, pero son sus leyes que yo creo que de alguna forma tienen un poco entrabado el desarrollo e incluso la posibilidad de que la industria, las compañías puedan criar sus peces de mejor forma. Ya. Y tranquilamente, porque... Y tranquilamente. Esta es una industria que está muy, muy regulada, como en ninguna parte del mundo, pero con una regulación que es un traje hecho a la medida de los ochenta o noventa, digamos. Entonces, hoy día se necesitan, no más relajo, pero sí adecuaciones que permitan hacerlo un poquito mejor. Claro, una modernización quizás de la normativa, porque si bien la industria está acá, la normativa está acá, hay una brecha tremenda donde la industria ha avanzado solita y con las mismas reglas de siempre. De eso quería conversar contigo, Andrés, sobre normativas y reglamentos, sobre todo las que rigen el cultivo de salmón en agua dulce, y quizás desvetificar un poquito algunas cosas, porque uno lee, por ahí se escucha, ay, que las salmonicultoras, no sé, se apropian de los derechos de agua de algunas comunidades, o qué pasa con las aguas que cuando tienen su flujo abierto, que las tiran todas contaminadas al mar, qué pasa con los lodos, no se encargó de ellos, hay una normativa sobre eso, que todavía está descansando por ahí, haciendo tutito en el Congreso. ¿Qué pasa con todo eso? En que la recirculación, dicen, ah, es de recirculación, pero igual toma agua. Hay muchos mitos alrededor del agua dulce, y uno que ha tenido la oportunidad de conocer las pisciculturas, tanto de flujo abierto como las de recirculación, se da cuenta que no es así, no es así. Sí, entonces tú como especialista, como experto, no sé qué, te has dedicado 20 años, digamos, al agua dulce, ¿cómo desvetificar estas cosas? ¿Son tantas? Sí, la verdad es que son muchas opiniones, en general la gente opina mucho del tema, pero yo voy a desclasificarlo, voy a tratar de alguna forma aclarar un poquito, digamos. Con la industria vino la ley de pesca y agricultura, que fijó normas, distintos reglamentos que están en ella, el rama, el reza, de alguna forma dan los lineamientos para que la industria se mueva en forma correcta, digamos, y no cometa exceso. De ahí nace todo, digamos, de ahí salen las resoluciones, y lo que hoy día estamos de alguna forma viviendo con los servicios y las auditorías que nos hacen los servicios. Así que en ese sentido yo diría que la comunidad tiene que sentirse tranquila, que la industria está siendo vista, está siendo auditada en forma permanente, y está haciendo lo correcto. De alguna forma uno podría mejorar un poco lo que hoy día está haciendo, pero eso es tecnología. Ya. El desde ya lo está cumpliendo. Cuando tuve preguntas con el tema de la agua, efectivamente la piscicultura necesita, si es flujo abierto, mucha agua, si es recirculación, mucho, mucho menos. Pero además de necesitar agua, necesita agua de buena calidad. Claro. Los peces en general crecen en aguas de buena calidad, y el agua que nosotros estamos obligados a devolver al cauce natural, porque son aguas de uso no consultivo. Tú sacas un metro cúbico, devuelves un metro cúbico. Ya. No lo consumes. Sigue y permanece en el cauce original. Y el agua que tú devuelves tiene que ser de igual o mejor característica que la que tú ocupaste. Entonces, y eso tiene autocontroles. Entonces no hay por ninguna parte en donde uno pueda hacer un bypass, digamos, y tratar de no cumplir lo que hoy día la normativa dice. Eso es lo que es en flujo abierto y lo que es en recirculación. No sé si tú ocupas un metro cúbico por segundo en flujo abierto, en recirculación son 10 litros por segundo para producir la misma cantidad de peces. O sea, es una infinidad menor de agua. Y obviamente que la recirculación trae consigo otros temas. Es más intensivo, pero en la utilización del recurso, en la recirculación, es mucho más amigable con el medio ambiente. En cuanto a los lodos o los riles que se producen en la piscicultura, también es parte de los reglamentos internos que están en la ley general de agüicultura, de pesca y agüicultura, y hoy día hay distintos mecanismos para retirar los lodos. Todas las pisciculturas tienen que retirar sus lodos. Están los filtros rotatorios, que uno extrae los lodos y cumple con el decreto supremo 90. Y ese lodo que se saca con este sistema tiene más del 90% de agua. Entonces es un sistema muy efectivo, pero un poco efectivo, porque los lodos vienen con mucha agua. Y tú al final tienes que disponer finalmente más agua que el lodo. Ese es un sistema. Después vienen otros sistemas que son sistemas que permiten extraerle un poco el agua y se entrega con un 70% de humedad. Y eso hace que entregues como una torta. Que es perfecto. Tú lo ves sólido, pero tiene mucha agua todavía. Y después está un tercer sistema que es la deshidratación y que te entrega el Rillen con un 5% de humedad. Es un pellet. Es igual que un pellet. Ya, perfecto. Y eso te minimiza mucho el traslado para la disposición final. Y además te descongestiona las vías, digamos, porque de alguna forma tú tienes un menor impacto vial con la menor utilización de los camiones. Claro, porque si tienes mucha humedad podría también... Porque con más humedad trasladas más camiones. Claro. Con un 5% trasladas un 5 o un 10% de camiones de los que utilizas al ser el lodo húmedo, digamos. Pero yo tengo entendido, Andrés, que la utilización de este lodo o para lo que puede ser beneficioso se ha planteado, se ha dicho... Absolutamente. Pero ¿qué pasa? Que no prospera. O sea, como que no le dan ahí... Ok, vamos, denle. Sí, la parte que te mencioné tiene que ver con la captura del lodo. Luego está, yo creo que a medida que se hace o que nace la industria, existen proveedores o emprendedores que dan soluciones al manejo de los lodos que el posterior. Nosotros particularmente, como Salmón Eustral, estamos enviando nuestros lodos a una planta que se dedica al compostaje. Ya, perfecto. Entonces todos nuestros lodos no quedan como desechos, sino que son... Ni van a vertederos. No van a vertederos, sino que van a compostaje. Y ese compostaje, digamos, es con cero emisión, digamos. Entonces, además, tiene un doble sentido. La compañía está en esa línea, digamos, de la gestión residual y hacemos gestión en forma permanente buscando los mejores proveedores. Buenísimo. ¿Proveedores de la...? Proveedores de la región. De la región. Buenísimo. Absolutamente. Es más, también la compañía está evaluando o evalúa siempre alternativas como incluso poder hacer ese tratamiento de los lodos en forma interna, digamos. Ya. Hacer esa gestión residual en forma interna. Siempre estamos abiertos a todas las búsquedas para mejorar el... Claro. A todas las ideas y las innovaciones. Andrés, hablemos de Los Arrellanes, una piscicultura que tuve la oportunidad de conocer cuando habían sembrado su tercer bache. Y también estuve presente en su inauguración. Muy bonito. Y obviamente, yo puedo dar fe de que es una estructura muy moderna de recirculación y con una proyección de crecimiento muy interesante. ¿Qué significa para Salmones Austral haber apostado por esto? Porque son una de las primeras empresas que dijo, vamos a apostar no solo al smolt, sino que al post-smolt. Hacer un pez robusto para minimizar tiempo de cultivo en el mar. Para, digamos, que sea un pez más fortalecido frente a enfermedades y frente a los desafíos que tiene en el mar. ¿Y qué significa también para la industria que una de las empresas que pertenece a la industria apueste por esto? Que, como tú dijiste al principio, es el camino. Es el destino. El camino es, como diría otra persona. Claro. Sí, yo, a ver, para Salmones Austral hay que hacer un poquito de historia porque llegamos a este proyecto no como por generaciones espontáneas. Lo creo. fue una pelea férreo que tuvimos con la carencia general y los directores, no, mentira. Eso no fue así porque entendieron muy bien el proyecto desde un inicio y también sabían que era el camino. pero Salmones Austral que nace de la fusión de Tursalis y Pacific Star que eran dos empresas que una estaba en Quellón y otra estaba en Puerto Montt se fusionan y crean Salmones Austral y esta empresa, esta compañía carecía de agua dulce en general y nuestra agua dulce eran muchas maquilas. Ah, perfecto. A partir del año 2016 en adelante comenzamos a potenciar nuestras instalaciones y a salirnos de las maquilas trayéndonos el producto small más cercano de donde tenía que ir a sembrarse, digamos. Teníamos en la novena muchas pisciculturas que nos hacían nuestros peces y en la séptima también y en la octava y estratégicamente nos quedamos con una en la octava que era una piscicultura de flujo abierto pero con muy buena agua y con esa nos quedamos y potenciamos otra que está en Ralún que es una piscicultura histórica para Salm y de ahí surgió este tema de poder contar con más agua dulce y surgió el bichito esto de ir con la recirculación y comenzamos con este proyecto yo diría que cuatro años de que se concretara, digamos. Ya, perfecto. Comenzamos con con evaluar los distintos oferentes que teníamos para poder desarrollar el proyecto. 2018 por ahí más, ¿no? 2018 ¿Ya? Sí, sí. De hecho, junto con el gerente general y el subgerente de proyecto fuimos a Dinamarca, Polonia, Noruega a ver proyectos que estaban funcionando de recirculación pero que eran de distintos proveedores y de alguna forma a elegir cuando tuvieramos que elegir elegir la mejor opción. y eso sucedió el 2000 a fines del 2019 cuando ya en el 2020 comenzamos la ejecución del proyecto y en este viaje en este camino que nos pegamos hacia en Europa nos dimos cuenta que había muchas alternativas pero habían algunas que eran un poco desconocidas y que teníamos temor de tomar que eran muy naturales porque hacían que el sistema fuera muy natural como si estuviera en la naturaleza digamos con bombeo con otras cosas pero eran sistemas que estaban un poco explorados y que nos podrían traer algunas complicaciones futuras en poder nosotros hacer el lanzamiento de ese diseño digamos Entonces la idea era que si ustedes iban a invertir en esto que fuera seguro Así es entonces nos definimos y nos decidimos por una compañía que tenía historial digamos en Noruega y en Dinamarca que es Vilun y comenzamos a desarrollar el proyecto y junto con lo inicialmente que te conté digamos del 2016 2017 comenzamos a conversar con las comunidades con nuestros vecinos bueno Truzal es una empresa que está en el estuario desde hace muchos años así que no fue difícil pero empezamos a sociabilizar el proyecto con la comunidad llámese juntas de vecinos bomberos APR pero también con las comunidades indígenas que en ese momento comenzaron a salir por los temas de la JEMPO así que toda esa sociabilización la tuvimos un par de años antes de iniciar el proyecto y una vez que todos los caminos fueron quemados o esa nos decidimos a tirarnos con los arrellanes y nos tiramos en grande digamos fue una piscicultura de post small o sea de small fue una piscicultura de post small y el post small no tiene necesariamente que ver con el tamaño de los peces tiene que ver un poco con la forma como lo haces los arrellanes es la primera piscicultura que tiene unidades 100% salinas nuestro producto final es un pescado marino que sale de entre 400 y 500 gramos habituado ya en agua de mar habitado en agua de mar en este camino hemos tenido también nuestros tropiezos digamos pero pero en general sale muy bien adaptado al agua de mar se carga con salmoducto directo al barco tiene un montón de ventajas beneficios que todavía estamos conociendo digamos y esperamos que este producto que le estamos entregando al agua de mar también sea bien recibido y bien llevado al final digamos de todas maneras con este pescado más reducto entramos con ventaja y ya están han tenido cosechas de peces que han salido de los arrayanes si nuestros primeros poses small small fueron porque todavía no teníamos la unidad de poses small funcionando fue el verano del año pasado ya y ya fueron cosechados esos peces fueron sembrados como un small 175 gramos porque teníamos unidades que todavía estaban terminando ya pero ya tenemos varios centros que han sido cosechados de forma yo diría bastante exitosa hemos tenido algunos desafíos en la recirculación también que tienen que ver con temas sanitarios que están siendo controlados y eso hoy día es lo que nos quita el sueño digamos pero con buenos resultados yo diría que hoy día somos una de las compañías con los mejores costos de la industria y yo lo yo lo asocio a a este Mercedes que tenemos ahí en Los Rayanes y llego yo obviamente a los choferes que lo manejan por supuesto de eso de eso no hay duda porque oye por lo menos yo tuve la oportunidad de conocer al equipo que está allá y totalmente comprometido totalmente convencido de que de que lo que se estaba haciendo era lo que lo correcto digamos exactamente tener un buen pez en el agua en el agua dulce para tener un mejor pez en el agua absolutamente orgulloso entonces de 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 los Rayanes orgulloso que 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 la gerencia que el que el directorio que los dueños hayan caído en este proyecto digamos no es fácil llegar a la mesa plantear un proyecto de recirculación de agua salada que va a ser exitoso y necesitamos 30 millones de dólares para poder llevarlo a cabo digamos que que confiaron en nosotros y nosotros tenemos que retribuir con con resultados bueno pero al final el rayo para la suma los resultados están dando hoy día hoy día hay más empresas que están en este camino ya ser más que está construyendo también su su joya digamos y yo creo que es el camino correcto buenísimo bien pues Andrés agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación a conversar y también se agradece que uno también pueda informarse y a la vez aprender varias cosas yo debo confesarte personalmente yo con estas entrevistas aprendo muchas cosas no puedo decir ya tengo 17 años hablando de la industria escribiendo sobre la industria pero a veces hay cosas que no sabía y quedo gratamente sorprendida así que muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti Loreto la Salmon Expert por haberme invitado y generar estos espacios que a la larga además de mostrar el camino que uno ha recorrido digamos puede desmitificar lo que es la industria digamos y que ha traído tantos beneficios para muchas familias para las regiones muchas gracias esa es la idea esa es la idea hablar de la de la industria desde todos sus ámbitos pero desde la experiencia de quien ha vivido ha vivido dentro en el contexto de lo que ha sido el desarrollo de la industria bien no olviden que este episodio fue auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistema de cultivos cerrados en mar gracias por la sintonía de este nuevo capítulo no olviden seguirnos a nuestras redes sociales escúchanos en nuestras plataformas de Spotify Apple Podcast y YouTube y pronto estaremos con un nuevo capítulo de Cines Camas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta luego Cines Camas es auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistema de cultivos cerrados en mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!